Esto se llama Jardín Secreto Sé que la vida se ha hecho muy distinta Y todos los momentos que me has dado Aunque se han terminado Se sientan tan presentes Como si pudiera verte hoy Hoy sólo queda tu recuerdo Hoy voy a cantar Que aunque te hayas ido Me vendrás a visitar Como un jardín secreto Que en mis sueños crecerán La vida no termina Se transforma en un lugar Lleno de paz No te miento Ha sido muy difícil Llegar a entender Que estás Aunque no estés El dolor que antes me sacaba Se ha transformado en agua Que riega en silencio El lugar donde me encuentro Hoy sólo queda tu recuerdo Hoy voy a cantar Que aunque te hayas ido Me vendrás a visitar Como un jardín secreto Que en mis sueños crecerá La vida no termina Se transforma en un lugar Lleno de paz Espero entre la multitud El tren que va corriendo Debo salir Alzar El vuelo Y olvidar Ese dolor Aprender A vivir De nuevo Pues cada enseñanza Es una Flor en mi Jardín secreto Sé que me vendrás A visitar Como un jardín Como un jardín secreto Que en mis sueños crecerá La vida no termina Se transforma en un lugar Lleno de paz 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 Muchas gracias